Hola a todos y bienvenidos a Beauty Talk con conversaciones de belleza en español Yo me llamo Linda y si aún no me conoces me encanta todo lo que tiene que ver con el cuidado de la piel, maquillaje y la belleza Y hoy quería compartir con ustedes algunos de mis productos favoritos del momento No voy a estar haciendo videos de todos los meses de favoritos del mes Pero sí quiero hacer algunos videos sobre los productos, mis productos más favoritos de la temporada, por así decirlo Y esto es precisamente porque yo no utilizo tantos productos todos los meses, no ando probando tantos productos como para que amerite hacer un video todos los meses de productos favoritos, si me explico Así que si te gustaría saber cuáles son mis productos favoritos del momento de belleza, sigue mirando Pero antes quiero pedirte que por favor no te olvides de suscribirte a mi canal y de unirte a esta comunidad que está creciendo cada vez más Pero también no te olvides de darme un like al final del video para saber que a ti te gusta este tipo de contenido Y también de seguirme en Instagram y TikTok que por allá también comparto algunos tips de belleza Pero también un poquito de mi vida personal por si te gustaría conocerme Ahora sí, vamos a comenzar con el video Todos los productos que voy a compartir con ustedes voy a tratar de enlistarlos abajo y de dejarles links Los links podrán comprar directamente el producto a través de esos links si están interesados Hay links que tengo de Boots, de la Casa de Boots acá en Reino Unido y también habrán links de Look Fantastic De Look Fantastic, esos links puedes comprar los productos ya sea que vivas en Reino Unido, Irlanda y Portugal y España También les tengo un código que lo voy a dejar abajo por si desean comprar algún producto allí Y también tendrán links de YesStyle y también tengo un descuentico para que puedan comprar por allá también Si utilizan los links no va a ser más caro, el precio es el mismo, solo que eso me estaría ayudando a mí Y además que utilizarías el link que te voy a dar para que tengas un descuentico también Que no le cae mal a nadie, ¿no? Muy bien, el primer producto que les quería compartir es este producto de la marca Kerastase Este producto de su marca Resistants se llama Cement Thermic Esta es una crema que se utiliza antes de secarse el cabello Este es un producto que se deja en el cabello, es como un tratamiento Y me atrevo a decir que tiene propiedades como esos leave-in conditioners Tiene propiedades acondicionantes para el cabello Pero además de eso te va a ayudar a proteger del calor de la secadora Es un producto precisamente que se utiliza antes de secarse el cabello Yo no me seco el cabello con un cepillo ni nada Simplemente me lo seco así todo, ¿sabes? Con la cabeza para abajo y no me lo seco con un cepillo ni nada Pero es muy importante utilizar un producto como este para protegerlo del calor Pero al mismo tiempo también proveer el cabello con un poquito más de acondicionamiento Y nutrientes y cosas así Estoy segura que este producto me ayuda con eso y me funciona muy bien Ayuda mucho con eso de proteger el cabello También de protegerlo de factores ambientales Que también contribuyen a dañar nuestro cabello Pero también ayuda con la manejabilidad del cabello Es decir, que te va a ayudar a peinar el cabello O sea, en vez de usar una crema para peinar el cabello Esto también te va a funcionar como la crema para peinar Porque te va a dejar como que las hebras lubricadas, por así decirlo Y así poder peinarte el cabello o cepillar del cabello más fácilmente Me encanta el olor de este producto Como todos los productos de Kerastase Siempre huelen divinos Y este no es la excepción He estado utilizando mucho los productos de Kerastase Y este es uno de los nuevos que he estado utilizando Y es uno que creo que es el más clásico que tiene Kerastase Porque he visto muchísimas personas hablar al respecto de este producto Me parece que está muy bueno Y además de esto, este tipo de productos no solamente van a ayudar a proteger del calor Pero también son inteligentes Tienen ingredientes inteligentes que van a ayudar también con el peinado Es decir, que si te lo secas va a ayudar a que ese secado te aguante más Por así decirlo Y por eso me gusta muchísimo este producto Y me atrevo a recomendarle y a decirte Que recuerda utilizar un producto de este estilo para el cabello Especialmente antes de secarte el cabello Es algo que no solamente lo digo yo Pero lo recomiendan mucho los estilistas de cabello o los peluqueros Otro producto que quería compartirles para el cabello es este Esta es una marca que se llama Lee Stafford Y es de su línea Coco Loco Esta es una gama de productos de cabello que llevo utilizando ya varios años He utilizado la laca fijadora He utilizado el spray que da textura He utilizado el protector térmico también de esta línea Y todos son muy buenos y todos huelen a coco Como tal, la línea se llama Coco Loco Y este es el aceite que ellos tienen Y este aceite, me he enamorado de este aceite porque es bastante ligero Y lo puedes utilizar no solamente luego de que terminas de peinarte el cabello Como para sellar las puntas y protegerlas Y añadir brillo También lo puedes utilizar los días posteriores a que te hayas arreglado el cabello Como para añadir un poquito de brillo Pero también para que puedas manejar el cabello mejor Peinarlo o añadir un poquito más de brillo en los días sucesivos Pero también para protegerlo Lo que más me gusta de este aceite es que es a base de aceite de coco Y el aceite de coco es uno de los pocos ingredientes que conozco Que sé que tienen bases científicas de que sí funciona Y que son capaces de penetrar la hebra del cabello y de fortalecerla Así que es un ingrediente muy bueno que buscar para incorporar en el cuidado del cabello Me gusta mucho este aceite de verdad Y esta línea de coco loco de esta marca Lee Stafford También tiene shampoo, acondicionador y mascarilla Sin embargo no lo he utilizado Porque es una gama que está dirigida más a personas que tienen el cabello como más grueso y seco Y mi cabello es un poco más fino y grasoso Y tengo miedo de utilizarlo porque no quiero que sea como muy pesado para mi cabello Sin embargo como esta gama me gusta tanto Estoy muy intrigada de probar esa línea de los shampoos y acondicionador Ellos también tienen otras gamas que son para ayudar con el crecimiento del cabello Y para todo este tipo de temas Sin embargo no los he utilizado Porque la fragancia y los productos es una fragancia un poquito pesada para mi Y yo soy un poquito delicada con la fragancia Y por lo menos el coco es una fragancia que la tolero Que la tolero bastante bien Pero hay otras fragancias que son muy fuertes Y no sé, me cuesta utilizarlas Pero esta gama de Lee Stafford Que tengo entendido está No sé si está presente en muchos países del mundo Pero sí puedes comprarla En muchos países del mundo Ellos están creo que presentes O puedes comprarlo creo que en alrededor de 30 países Si no me equivoco Pero acá lo puedes conseguir en Boots Y te voy a dejar el link de Boots por si te interesa comprarlo Si estás acá en Reino Unido puedes comprarlo allá Ok, ahora vamos a hablar un poquito sobre mis favoritos De skincare o cuidar de la piel Y el primer producto que quiero compartirles es este Quizás ya lo han visto Si me sigues en Instagram, TikTok Ya hablé al respecto de este producto Que lo compré en YesStyle Y esta es una esencia y es de la marca Dr. Curical Se llama Vegan Kombucha Tea Essence Esta esencia es maravillosa Mira por donde va ya La compré hace menos de dos meses Y mira como ya la he utilizado Realmente me gusta muchísimo Es a base de kombucha Como lo dice su nombre La kombucha es rica en fermentos Y saben que las esencias O de este tipo de cosmética coreana y japonesa Utilizan mucho estos fermentos Que tienen muchas propiedades beneficiosas Para la piel Para ayudar a combatir el estrés oxidativo Para ayudar a mantener la piel hidratada Para ayudar a balancear el microbioma de la piel Esta esencia en particular Dice que es muy buena para ayudar a balancear Los niveles de hidratación de la piel Es decir si eres una persona que tienes la piel muy oleosa Esto te va a ayudar a equilibrar La producción de grasa en la piel Pero si tienes la piel por el otro lado Más seca Esto como también contiene aceite de girasol También va a ayudar a suavizar Y a mantener la piel bien hidratada O sea que funciona para todo tipo de piel Me gusta mucho esta esencia Y me parece que si eres una persona Que tienes la piel grasa Y no quieres utilizar crema hidratante durante el día Esto es una muy buena opción Que pudieras utilizar por debajo de tu productor solar En vez de utilizar una crema hidratante Está muy bueno Me encanta Me ha ayudado a la piel sentirse muy hidratada Muy, no sé Muy en calma Pero al mismo tiempo Ha ayudado a que los poros se vean como un poquito más Saben No tan visibles Ha ayudado un poquito con la textura Y también a que la piel se vea como un poco más uniforme Me fascina esta esencia Me parece que es fabulosa Me encanta Por eso está aquí en mi favorito Otro producto coreano que quería compartir con ustedes Es este protector solar de la marca Misha Que también llevaba años que quería probar este protector solar Y la verdad es que no me decepcionó Es de su línea Se llama Essence Sun Milk X Con protector solar factor 50 Con un PA Es decir Con un PA Es decir Eso significa Broad Spectrum De amplio espectro Es decir Que va a combatir también los rayos VA Esta me encanta Si bien este protector solar Hay que agitarlo No es tan Tan como se dice Acuoso Como la mayoría de los protectores solares que conocemos Coreanos Que son O sea Mira como no se corre Es más Su textura es más como un gel ligero Que se supone que va a ayudar a hidratar la piel Pero también ayudar a refrescar la piel Y realmente eso es lo que hace Deja la piel sintiéndose muy refrescada Pero al mismo tiempo hidratada Y tiene como una sensación como Como calmante Como que se siente así como un poquito frío en la piel Se siente muy bien en la piel De verdad No tiene mucha fragancia Y este es un protector solar orgánico O químico Y de verdad que está muy bueno Me encanta Y ellos tienen otros protectores solares Tienen una gran variedad de protectores solares Esta marca Misha Pero este es el que decidí probar Pero realmente quiero probar Los otros de su gama Porque este está muy bueno Me encanta este Y de hecho Hice Acabo de hacer un pedido En YesStyle Y incluyendo Y dentro del pedido Tengo varios protectores solares Que realmente estoy muy emocionada De probarlos Así que mantente atento Que seguro lo voy a compartir Con ustedes muy pronto Y no les había mencionado Este maquillaje Lo filmé hoy también Si no has visto mi video Anterior a este Que es sobre esta tendencia De maquillaje Llamada Café Latte Voy a dejar el link Aquí abajo En la cajita de descripción Pero también quizás por aquí arriba Para que de hecho no Si estás interesado En ver cómo logré Este maquillaje Que me encanta De verdad Está muy bonito Seguimos con Mis favoritos de Skincare Y este es un producto Que bueno Mira Ya se me terminó Le queda un poquitico O sea Lo utilice esta noche Y se me termina Pero no quería dejar De hablar de este producto Porque realmente Es un favorito Es un producto Que merece que lo mencione Y es de la marca Cesterma Cesterma Es una marca española Y este es un suero Que se llama RetiH Liposomal Serum O suero liposomado Este es un suero Que contiene Contiene algunos retinoides Específicamente retinol Y retinol deído O retinol Y estos ingredientes Y estos ingredientes Son muy importantes Porque son los ingredientes Más importantes Más conocidos Por ayudar a combatir Los signos del envejecimiento Es decir Las arruguitas Las manchitas Los poros Dilatados La flacidez Todas estas cosas Los ácidos retinoicos O los retinoides Son los que van a ayudar A combatir todas esas cosas Y son los que Más evidencia Científica Tienen Que comprueban Que si Estos ingredientes Son capaces De hacerlo Y sin embargo Este contiene Retinol Y retinol O retinol El retinol Si no lo sabías Es un derivado Del ácido retinoico Que es la versión Que te prescribe El dermatólogo Es una versión De los retinoides Que es mucho más fuerte Y mucho más potente Que hay que usarlo Con mucho cuidado El retinol Es una versión Como menos potente Pero no por ser Menos potente Menos eficaz Y lo que sucede Es que el retinol Cuando tú lo colocas En la piel Tiene que hacer Dos pasos Para convertirse En ácido retinoico Y luego tenemos El retinol O retinol Dehyde Y este es Otro derivado Del ácido retinoico Pero que solamente Requiere de un paso De conversión Antes de convertirse En ácido retinoico Espero que esto Se entienda Es la parte más científica Aquí del video Pero La cuestión es Que el Retinol Dehyde Es una versión Que no solamente Es un poco más potente Pero que también Es más gentil Que el retinol El retinol Lo vemos mucho ahora Sin embargo No tengan miedo Porque las fórmulas Comunes Que vemos En los supermercados Que contienen Retinol No son tan agresivas Pero hay personas Que pudieran Ser un poco más sensibles Y que aún así Pueden ser un poco Agresivas Con la piel Con todo y eso Esta es una fórmula Bastante gentil Que no te va a causar Descamación Irritación Es una fórmula De verdad Maravillosa Que me encanta Pero no solo Por eso me encanta Me gusta este suero Porque es un suero Muy bien creado Que sirve Para muchas cosas Y que contiene Muchos otros beneficios Entre ellos Contiene varios Antioxidantes Incluyendo Un derivado De vitamina C Q10 Que es un antioxidante Increíble También Que lo utiliza Mucho Nivea Y también Tiene resveretrol Que es uno De mis antioxidantes Preferidos Que todos Estos antioxidantes Van a ayudar A combatir La polución Van a ayudar A combatir El estrés oxidativo Y todas estas cosas Además de eso Este suero También tiene Niamicida Que es otro ingrediente Que también funciona Como un antioxidante Pero también ayuda A balancear La producción de aceite Ayuda Con el tamaño De los poros Ayuda Con las manchitas Ayuda Con la uniformidad Del color de la piel Ayuda con muchísimas cosas Y realmente La niamicida La vemos hoy En todos lados Me encanta Además de eso Contiene ceramidas Las ceramidas Son un ingrediente Increíble También para la piel Nuestra piel Produce ceramidas Naturalmente Sin embargo A medida que va pasando Los años Y también Con factores externos Como nuestro estilo de vida Y todas estas cosas Pueden contribuir A que nuestra piel Deje de producir Las ceramidas Por eso tenemos Que suplementar Con O podemos Suplementarlo Utilizando este tipo De cosas Así que las ceramidas Son muy importantes Y por qué son importantes Porque son Como que Esa El cemento Que mantiene Junta las células De la piel Para ayudar A mantener La hidratación De la piel En general Va a ayudar A que la piel Se mantenga Más sana Muy importante Pero además De eso También contiene Péptidos Y los péptidos Son Perdón Los péptidos Son muy importantes Porque no solamente Ayudan con La hidratación Y la humectación De la piel Pero también Ayudan con La flacidez Es decir Van a ayudar A que tu piel Se vea más firme Por eso Este es un suero Que tiene un cóctel Que lo hace todo Contiene Muchos ingredientes Que me parece Que son muy beneficiosos Muy beneficiosos Estoy hablando Extraño En fin Este es un suero Que de verdad Que No puedo decir Más nada Es increíble Y que es un suero Que lo hace todo Y es un suero Que es el único suero Que tienes que usar En la noche Con tu crema hidratante Y estás listo No tienes que hacer Más nada Porque ya Incluye Tantas cosas buenas Que no tienes que Buscar más nada Por ahí Este te va a hacer Todo Me encanta Este suero Necesito comprarlo De nuevo Lo compré En Portugal No sé si ya lo mencioné Pero Está disponible Aquí en Europa Aquí en Inglaterra No creo que esté disponible Pero creo que quizás Se pueda comprar online Creo que también Se puede conseguir En Estados Unidos Y en algunos países De Latinoamérica Pero me encanta Este producto Y espero volver A comprarlo muy pronto Porque está Fabuloso De verdad Seguimos con el último Producto de Skincare Y es esta crema Hidratante de L'Oreal Que también Ya he hablado Al respecto En mi Instagram Y TikTok Me encanta Esta crema hidratante Me encanta La textura La textura Es así como Un gel Muy hidratante Muy humectante Que deja la piel Sintiéndose muy Muy en calma Muy hidratada Pero sedosa Sin dejar la piel Grasosa Me encanta Porque además De ácido hialurónico Que es muy importante Para mantener la piel Hidratada También tiene Otra vez Ni a mi sida Que ya hablamos De ahí También tiene Ceramidas Me fascina Y lo otro Por lo cual Me gusta esta crema Este empaque Me fascina Y precisamente Como tiene Este dosificador Es muy bueno Porque normalmente Cuando tenemos Estas cremas En tarritos Cuando vamos A sacar la crema Tendemos a sacar O muy poquito O de más Y esto te ayuda A controlar La dosis necesaria Que necesitas Lo dispensas una vez Y eso es suficiente Para todo el rostro Incluyendo el cuello Así que me parece Muy muy bueno Y para muchas personas También lo considerarían Como muy higiénico Pero está Muy buena esta crema Y por qué lo mencioné En mis favoritos Porque es un producto Que no solamente Compré una vez Sino que lo volví A recomprar Porque Es tan bueno De verdad Me encanta Así que Por eso está acá En mis favoritos Ahora vamos a hablar Un poquito de maquillaje De mis favoritos De maquillaje Y este producto Que voy a compartirles Es un bronceador En crema De la marca Ilf Se llama Luminous Potty Bronzer Es decir Es un bronceador Luminoso Y es de hecho El que llevo puesto hoy Y si vieron Mi video anterior En español De haciéndome Este maquillaje Probablemente Me vistes Utilizando Este bronceador Que me fascina Está muy bueno No lo considero Un dupe Porque no No sé No creo mucho En dupes Pero es un producto De verdad Que es muy bueno Me encanta Este color Ya les muestro Es un tono Perfecto Que me funciona Muy bien A mí Y se llama Este tono Se llama Day Trip Está muy bueno Porque se funde Con la piel Da un aspecto Más saludable Bronceado Pero me encanta Lo luminoso Porque si no quieres Utilizar un iluminador También puedes prescindir De utilizar un iluminador Porque ya Esto te provee Suficiente Luminosidad Por así decirlo Y me gusta El tamañito Está muy práctico Para viajar Si no quieres cargar Cosas muy grandes Este está Muy bueno Y de verdad Me encantó Este bronceador Y no me quedan Más palabras Para decir Por qué me gusta Tanto No les había mencionado Que había comprado Este bronceador De e.l.f Y otros productos Para hacer precisamente Un video De maquillaje Low cost Hacer un maquillaje Con solamente Maquillaje low cost O este tipo De maquillaje Que son más económicos Que se consiguen En el supermercado O en la farmacia Y este estilo Y entre ellos Compré este de la e.l.f Y también compré Este polvo de Maybelline Que me ha sorprendido muchísimo Este polvo de Maybelline Se llama Fit Me Matte Poreless Y es un polvo De verdad Increíble Estoy muy sorprendida Se supone que ayuda A matificar Y a disimular los poros Y sí lo hace Y lo que me gusta De este polvo Es que no se nota En la piel No se ve acartonado No es pesado Es muy finito Muy ligero Y entonces Matifica la piel Disimula los poros Sin que se note Que cargas un montón De polvo Porque yo detesto Cuando se me ve la piel Que cargo mucho polvo Me gusta que la piel Se vea como natural Dentro de lo que cabe Y este polvo Realmente me sorprendió Muy económico Muy económico Creo que es económico Pero lo compré Con descuento Y salió aún Mucho más barato Increíble De verdad Lo único es Que este blanco Que se supone Que es traslúcido Me va bien a mí Pero si tienes La piel más oscura Recomendaría Que compres La versión con color Porque este blanco Puede Como que se puede notar Un poquito En la piel Pero las pieles claras Como la mía Creo que Queda Queda bastante bien De verdad Me encantó este polvo Estoy sorprendida Es verdad Que me parece Que compite Con polvo De alta gama Está muy bueno Este polvo Otro producto De maquillaje Favorito Que quería compartirles No es un producto Nuevo Que compré Recientemente Pero si es un producto Que descubrí Hace muchos años Y que volví a comprarlo Y me encanta Es un labial De YSL Y es un labial Que el tono Que tiene Que este tono Se llama 59 Melon Dior Y es de la línea De labiales Rouge Pore Couture De YSL O Yves Saint Laurent Me fascina este tono Miren Es un tono Así como Como rosado Durazno Y que realmente O sea Miren lo bello Que es A mí me inspiró La película Breakfast with Tiffany Con Audrey Hepburn Ella utilizaba Un labial Así como Durazno Naranjita O sea No es el mismo color Que este Pero fue con Esa película Que yo me sentí Inspirada Para Para comprar Este labial Me fascina Este color Y es un tono De verdad Hermoso Y me encanta Es muy femenino Es uno de los tonos Que más me gusta utilizar Especialmente En el verano Y tiene un acabado Así como satinado Pero con Con destellos Durados Es Es un labial especial No es un color Para todo el mundo Pero a mí me fascina Y quería compartírselo Muy bien El último producto De maquillaje Que tengo Para compartir Con ustedes Hoy Es este brillo De la marca Anastasia Beverly Hills Y este es un brillo Que creo que No es tan nuevo En el mercado Pero yo creo que Ella hizo un relanzamiento O algo Por el estilo O le cambió El empaque Algo Porque están Como que Promocionándolos Ahora Y me encanta A mí Yo soy muy delicada Con los productos Para los labios Porque Tienen que tener Un olor agradable Porque muchos productos Tienen un olor Así como a plástico O algo sintético Totalmente desagradable Y entonces Por eso Yo cuando compro Mis labiales Y mis brillos Me gusta olerlos Y este tiene un olor Muy agradable Muy suave Como a cacao Y vainilla Algo así Y simplemente Es hermoso Este brillo A mí me encantan Los brillos Que tengan Como destellos Dorados Se ven muy bonitos Hace que los labios Se vean Sumamente jugosos Y me encanta No es un brillo Así como muy pegajoso Es un poco Ligero Y deja los labios Sintiéndose Muy bien De hecho Es el que estoy Utilizando ahorita Voy a retocar Un poquitico Y así Y así Ustedes lo ven Como queda Está muy bueno Este brillo Me encantó El último producto Que quería compartir Con ustedes Hoy Es este espejo Para viajar De esta marca Que se llama Style Pro De hecho Yo este producto Lo vine a conocer De un video A través de un video Se llama Angie De Hot and Flashy Es una señora Que tiene Un canal acá En YouTube Que me encanta Llevo años Siguiendola Y la verdad Es que yo Quería comprar A mí Quería Me gusta este Este espejo Para maquillarse Que es de la marca Ricky Loves Ricky No sé si lo han escuchado Pero es un espejo Que cuesta Como 200 dólares Una cosa así Es súper Súper costoso Y o sea De momento O sea No es algo Que tengo planes De comprar Pero si quería Un espejo Para cuando voy a viajar Muchas veces Estás en la casa De alguien O estás en un sitio Un hotel Donde no tienes buena luz O no hay un buen espejo Y esto realmente Va a funcionar Déjame ver Como les muestro Rápidamente Es así Me pueden ver a mí Grabando Y este espejo Está súper práctico Tiene un buen tamaño Además Tiene la luz Que te va a ayudar Si el cuarto Donde estás No tiene suficiente luz Te va a ayudar A verte bien A verte mejor Y además de eso Tiene este espejo Que es Un espejo ¿Cómo se llama este tipo de espejo? Que tiene Se ve más de cerca Pero demasiado O sea Tú te miras esto Y ves Ves todos los detalles Que no quieres ver Pero está muy bien Que lo tenga Por si tienes algún problema De vista Está muy bueno Y además de la luz Que tiene Está bastante bueno Se siente como Un espejo De muy buena calidad Estoy muy emocionada Que lo voy a utilizar Ahorita Lo voy a estrenar Que voy a estar de viaje pronto Y realmente estoy entusiasmada De poder llevarme Mi espejito Pero me encanta Porque viene con su Con su protector Y pueden llevarlo así En su En su cuestión protectora Y va protegido Muy chévere Muy fino Muy chévere Saben que yo soy venezolana Y por eso digo Chévere Y me encanta Este espejo De verdad Está muy bueno Para viajar Estoy muy entusiasmada De poder utilizarlo Pero no solamente De viaje También lo puedes utilizar En el de maquilla Donde sea Que necesites Tener un espejo De verdad Que está muy bueno Y que venga ya Con su Con su capa protectora Está súper bien Muy bien Eso han sido Todos los productos Que quería compartir Con ustedes Cuáles son mis favoritos De momento Ya saben Que no voy a hacer Productos favoritos De cada mes Porque simplemente No pruebo tantos productos Como para hacerles Un video cada mes Sin embargo Voy a reunir Siempre que pueda Todos los productos Que yo tenga Que han sido Mis favoritos Que me están gustando De momento Los voy a reunir Y voy a hacer El punto de Tratar de compartir Más de este tipo De videos De productos favoritos Me parece que son Están muy buenos Para hacerlo Y bueno Además que comparto Cosas que me gustan Y se siente muy bien Poder hacer eso Déjame saber Si hay algún producto Que mencioné Que estás interesado En probar O si también Has probado Algunos de los productos Que he mencionado Dime Qué te parece Cuál es tu experiencia Y también déjame saber Si tienes algún pedido De algún tipo de video Que quieras que yo haga Ya sea de maquillaje De skin care O de algún producto O de algún producto En específico Que quieras Que haga reseña Déjamelo saber En los comentarios Abajo Y muchas gracias Si llegaste Hasta el final De este video Gracias por acompañarme Aprecio mucho Tu tiempo Y sin más nada Que decir Espero que tengas Un feliz día Y nos vemos En el próximo video Chao Chau